Ya basta de que se pisoteen los derechos de los ciudadanos cubanos. Y por eso no importa que nos corten el Internet, buscamos alternativas. Hay trucos, conocemos trucos para por lo menos mandar mensajes cortos, por eso fue que me pude comunicar con ustedes por mensaje. No importa que nos bloqueen, ellos que se pasan la vida hablando del bloqueo, pues ellos bloquean a sus ciudadanos y lo sabemos. No hay peor bloqueo que el bloqueo interno que tiene cada ciudadano cubano dentro de este país. Ellos se pasan la vida hablando del David contra el Goliat, pues ellos dentro de Cuba se comportan como un Goliat abusivo, como un Goliat déspota, que aplasta a sus propios ciudadanos, que camina con botas militares y que quiere aplastar a todo el ciudadano que no piense igual que ellos. Ellos hablan de que están en contra de un mundo hegemónico y dentro de Cuba aplican la hegemonía de un partido único y de un pensamiento único. Y eso se tiene que acabar. Basta ya de hipocresías. Hago un llamado también a la izquierda internacional que suele ser cómplice y que se comporta muchas veces lamentablemente de forma hipócrita y decirles que no hay dictaduras de izquierda ni de derecha, que no hay dictaduras buenas o malas. Hay dictaduras. Y a todas ellas, sean del signo que sean, sean del color político que sean, hay que oponerse en este mundo. Ni una dictadura más ya es suficiente. Ya América Latina ha sufrido demasiado para seguir permitiendo dictaduras. Y eso es una responsabilidad no de otros gobiernos, no de una convención, no de una cumbre, no de la ONU. Eso es responsabilidad a nosotros los cubanos. Porque no hay una sola dictadura en el mundo que se sostenga si su pueblo dice basta, si su pueblo decide no ser cómplice, si su pueblo decide no simular que todo está bien y mirar a un lado cuando aplastan al cubano que decide abrir su boca. Entonces, cuando entendamos eso, cuando entendemos el poder que tenemos como pueblo, cuando entendamos el poder que tenemos como ciudadanos sin bravuconería, sin agresividad, sin tono bélico, pero sí con un tono cívico firme, cuando entendamos el tremendo poder que tenemos como pueblo, se acabó el abuso. Se acabó el abuso. Entonces, vamos a quitarnos ya todas las máscaras morales, vamos a pensar de verdad como ciudadanos y a esas personas de izquierda que en el mundo me escuchan, por favor, dejen la hipocresía. Dejen la hipocresía. Una dictadura es una dictadura y punto. Y hay que decirlo con todas sus letras. Un pueblo que no permite que una parte de sus ciudadanos se exprese con libertad, que pueda participar en la vida política de un país con normalidad, que pueda presentarse a todos los cargos públicos con normalidad, que pueda proponer en el Parlamento leyes con normalidad, que pueda pedir permisos para manifestarse y estos permisos se le concedan con normalidad. Un pueblo que no pueda hacer eso vive en dictadura. No hay otra palabra, dejemos los eufemismos. Estamos absolutamente hartos de usar eufemismos. A los que nacimos en los ochenta nos hablaron de qué sé yo, de historias de que era la mejor etapa de Cuba. A los que nacieron en los noventa les dijeron que no había crisis, que era un periodo especial. En el año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, nos dijeron que aquello no era una crisis, que era una coyuntura. Y la coyuntura hoy alcanza una inflación descomunal. Es una crisis de tres pares y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Por lo tanto, ahora me calmo. Con toda la moral de ser patriotas, de no recibir un solo centavo porque aunque mientan y aunque nos llamen mercenarios, ellos saben que aquí nadie cobra un solo centavo por pensar como piensa y por actuar como actúa. Que nos prueben un solo centavo. Que prueben que alguien nos está pagando por hacer esto. No pueden hacerlo porque mienten y lo saben. Que prueben que alguien, que un gobierno extranjero, que alguien de fuera nos está diciendo qué hacer. No pueden porque es mentira. Ellos han preparado un pueblo, los han educado gratuitamente, les han dado universidades y entonces los subestiman. Y creen que cualquier idea brillante, que cualquier iniciativa brillante de un ciudadano cubano es algo que se le ocurrió a alguien que se lló en Washington. Ya basta de subestimar a este pueblo. Este pueblo también tiene ideas. A estos cubanos también se les ocurren cosas. Estos cubanos también piensan. No puede ser que cada vez que ocurra una idea en Cuba, una iniciativa, digan que vino de fuera. ¿Hasta cuándo tratarnos como si fuéramos imbéciles? ¿Hasta cuándo los cubanos van a fingir que somos imbéciles y se van a creer las mentiras tremendamente mentirosas que nos imponen? Entonces, basta ya. Basta ya. Hago un llamado a la calma, pero también a la firmeza, a la honestidad, a hablar de frente, a pensar ya como cubanos dignos, a dejar de temer porque ¿qué nos pueden hacer? ¿Qué nos pueden hacer? Cualquier cosa que nos hagan sería un crimen, porque no hemos cometido ningún delito. Ser honesto y decir lo que uno piensa y actuar en consecuencia no es un crimen, es un derecho. Y nosotros hemos decidido que vamos a actuar a partir de ahora como cubanos y cubanas con dignidad. Se acabó el miedo. Muchas gracias. Gracias.